¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal de Like Priscila. El día de hoy les tengo un tutorial, no me quiero arreglar, pero me quiero ver bien. Así me siento. No tengo ganas de arreglarme, ayer tampoco me arreglé, pero si no me arreglo, aunque sea tantito me voy a sentir como que media depre todo el día. Entonces no sé si a ti te ha pasado que realmente pues ves en el espejo y si andas arreglada, ¡ay no! Bueno, tu día se ve, se ve que va a estar bueno, hasta te dan ganas de hacer cosas, pero la verdad es que ahorita de vacaciones, no voy a salir, no tengo planes el día de hoy, entonces no tengo ganas de arreglarme, pero quiero arreglarme porque si no me voy a deprimir. Así que te voy a pasar un tutorial para esos días de depresión. Es más, no vamos a dejar para esos días de depresión, vamos a dejarlo para un día normal, a una persona que no se arregle normalmente, que no invierte en maquillaje, tiempo en maquillarse, ni le guste cómo se ve maquillada, o te vas de vacaciones y no quieres cargar con tanto maquillaje, o al día a día, pues sí, no te quieres poner base de maquillaje, pero bueno, también vean, la cara no es perfecta, hay ojeras, hay imperfecciones, hay diferentes tonalidades de piel, entonces yo te voy a decir algunos trucos que puedes hacer para lucir mucho mejor sin tener que usar toda la máscara de maquillaje. Quédate conmigo para ver este tutorial y hacerlo paso a paso. Bueno, y el primer paso es usar una crema hidratante, es de The Body Shop, cuesta como 270 pesos y bueno, da una luminosidad un poquito nacarada, rosada al rostro, cualquier crema hidratante que tengas va a funcionar, pero es clave tener tu rostro hidratado. Ok, lo primero que tienes que hacer es tapar las imperfecciones y para eso tienes que usar un corrector en crema, son los mejores para cubrir imperfecciones. Tengo esta paleta de 15 colores y la idea es ir viendo tu tonalidad para ir tapando con pequeños golpecitos donde tengas alguna manchita o tengas algún otro color de la piel donde esté más oscurita y ahí vas tanteando los tonos. Aquí al lado de la nariz siempre tenemos también como que una decoloración, la mayoría. Ahora voy a utilizar este corrector, es de Urban Decay, es Naked y el tono es Medium Light. Esto lo voy a aplicar aquí en el área de la ojera. Y ahora sí que esto es como un eraser. Pueden utilizar una esponjita o una brochita para difuminarlo. Ok, en el área de aquí adentro lo podemos hacer así con el dedo para entremeterlo y para no borrarlo y que lo que es la brocha no entra al ojo y tampoco quitarlo, simplemente difuminarlo y que no se vea esa raya. Ahora voy a utilizar otro corrector que me encanta, es de Maybelline y lo puedes buscar en el súper. Y este es para dar luz, claro hay de diferentes tonos pero compré este clarito para dar luz. Y bueno van a pensar, oye pues si estás poniendo mucho maquillaje, son trucos, son correctores para que tu cara no se vea así de plano tan plain, que tenga varias dimensiones y que se vea como que no estás maquillada pero sí lo estás, como que no le echaste muchas ganas pero te ves muy bien. Entonces ese es el truco. Ahora voy a utilizar este de Two Faces, se llama Milk Chocolate Soleil, es Light Medium Matte Bronzer, es un bronzer de Two Faces y vean el tono, es súper clarito. Voy a utilizar una brocha para hacer contours y también para hacer contours en la nariz. Últimamente me ha estado gustando brochitas así para hacer el contour de la nariz, ya no las redonditas porque queda como que más definida la nariz y más rectito. Y si checan es un bronzer no tan naranja pero tampoco tan café y bueno como no tengo ni base ni nada de maquillaje, quiero hacerlo un poco más natural para que no se vean tan marcadas las facciones pero que sí haya definición. Y ahora voy a utilizar este bronzer de MAC Give Me Sun, que este sí es más naranjita y lo voy a usar también encima del contour para dar un poquito más de un toque como soleado, bronceado y bueno es de mis favoritos. Ahora voy a utilizar un blush rosado, puedes usar este o este, son también de mis favoritos, voy a usar el de la orilla, este. Y nada más aquí en la manzana de la mejilla voy a dar en pequeños toquecitos. Y voy a usar otro bronzer eyes que me encanta en verano, abusar un poco del bronzer. Este es más nacarado, da unos destellos de luz muy padres, entonces ya como para el final, para sellar, me gusta aplicar así algo brillosito. Bueno, ¿y qué pasa? El corrector ya lo apliqué, ya está cremoso y luego al rato sonríe y se me hacen rayas porque ya esta parte ya está más reseca, entonces tengo que utilizar un polvo para sellar. Voy a utilizar esta brocha de aquí y puedes usar algún polvo traslúcido, puedes usar una sombra clara. Y ahora llegó el turno de la ceja. Este gel es de Anastasia Beverly Hills y me encanta, se llama Deep Brown Pomade y es el Soft Brown. Y con una brocha angular voy a empezar a perfilar mi ceja de la parte de abajo para definirla. Y de aquí a mediación. Y la voy a rellenar como si fuera un microbladie, para que no quede toda tatuada, pero donde había huequitos es donde más le voy a poner pinceladas. Y bueno, ya se me ve la super ceja pintada, la pueden nada más maquillar tantito con sombra o hacerlo con gel o como a ustedes les guste. Pero bueno, yo antes tenía las pestañas de la extensión de pestaña, ¿verdad? Entonces ahí ya te veía súper más arreglada automáticamente. Y ahorita estoy descansando, entonces quedaban mis pestañas súper chiquitas y bien débiles. Entonces lo que voy a hacer es poner tantita vaselina para hidratarlas. Y estas no crean que van a ayudar a que crezcan, simplemente es para ayudarme a enchinarlas con cuchara. Ahora voy a aplicar este rimen de Stee Lauder. Y este es el mayor descubrimiento que tuve en el mes. Este es de Sephora. Es un crayón waterproof. Y es como que un color pechecito, brilloso. Pero tengo muchos blancos, beige, brillantes, medios amarillitos. Pero este es el mejor de todos. Lo vamos a aplicar aquí en el lagrimal haciendo como un... Y a veces también me gusta poner aquí. Como aquí afuera de los labios y en la punta de la nariz. Si quieren también lo pueden poner aquí abajo de la ceja. Y ahora el labial. Este es de Tom Ford y el tono es Jake 63. Y ahora vamos a utilizar el highlight. Este es de Becca y se llama Moonlight. Lo vamos a usar en esta parte de aquí. Aquí. Y aquí. Y listo. Este es el maquillaje. Para verte arreglada sin estar arreglada. Para no dar el susto. Yo ahorita les voy adelantando que la ceja la siento muy oscura. ¿Por qué no traigo mis pestañas de siempre? Y listo. Este es el look terminado. También puedes aplicar pestaña postiza. Algo más natural, obviamente. Porque yo sí me siento un poco rara con estas pestañas tan chiquitas. Y luego la ceja se ve un poco oscura. Pero bueno. Cuando andas en tu casa. Y cuando andas de viaje. La verdad. Qué flojera andarte poniendo pestañas postiza para el diario. La verdad es que no. Menos ibas a la playa. Al menos ibas a un parque de diversiones. O sea. No es onda. Si puedes ponerte extensión de pestaña. Pues qué padre. Realmente no vas a necesitar. Ni ponerte rima. Ni enchinarte. Y amaneciendo. Pues vas a amanecer con una pestaña muy bonita. Pero bueno. También en el cabello. No me lo voy a hacer nada. Parezco león. Ya sé. Pero estoy como que en estos días de detox. De no estarme sacando el cabello. De tomar por ejemplo colágeno hidrolisado. ¿Para qué? Pues para que mejore un poco la elasticidad de la piel. También el cabello mejora lo maltratado. Entonces pues voy a tratar esta semana de no arreglarme el cabello. Con secadora. Para que así pueda sanar un poquito lo que está reseco y maltratado. Y bueno. Este es el look terminado. Y como pueden ver tampoco el cabello me lo arreglé. Así lo dejé que se me secara. Un poco. Bastante. Más bien esponjado. Pero también ando en la semana del detox. Que no quiero usar secadora. Quiero que se seque naturalmente. No quiero ya mal tratarlo tanto. Estoy tomando colágeno hidrolisado en ayunas todos los días. Voy a ver qué tanto cambio puedo ver. Porque dicen que es muy bueno para el cabello. También para la piel y las uñas. Y bueno. Pues muchísimas gracias por verme. No olvides suscribirte aquí en la parte de arriba. Dejar tus comentarios de videos que te gustaría ver. Y también seguirme en mis redes sociales en Instagram. Twitter. Facebook. Ahí me puedes buscar como Like Priscila. Muchísimas gracias por verme. Y yo te veo muy pronto en otro tutorial. Hasta luego.